y hoy llegó el calor a tijuana y es que marquito se lo trajo de sinaloa que pasó marquitos que haciendo por acá no vengo con la banda aguacaliente me invitaron a hacer una grabación aquí en la santa de cilia de este y venimos así a grabar un vídeo de hecho ya estuvimos ahorita en el televisa canal 12 con ellos también y aquí andamos pues voy a hacer el vídeo que proporcionaron ellos que se llama inga turroña es una como es una es una cumbia y traemos dijo para regalar para que para que disfruten también perrona entonces la cancioncita y va a estar bien perrona y donde está el de la aguacaliente y la estaría jurada que se la aventara un pedacito no de la canción en ellos dos son amarecos y allá de la palma es muy buen amigo y siempre anda al 100 entre vaciladas contando sus charras tomando tecates la pasaré bien y ahora si os quiero ahorita un rato más chicos para cuando va a estar el vídeo listo pues yo creo que un par de semanas un mes yo creo que lo mejor cuando muchos me ya está por ahí listo el vídeo ahorita vamos ya por la plaza tradicional aquí abajo en la zona centro de ciudad de tijuana para empezar con este nuevo material ese nuevo vídeo para que no se lo pierdan entonces carla lópez radio pues de colada aquí yo supe que estaba marquitos la no se lo paga no se lo paga quiere compartir no se lo paga no se lo paga